¡Ahhh! 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 De tanto venir a México en los cariñosos en África ¡Ahhh! 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 Cuando cuento sus canciones siento un nudo en mi garganta y siento como se me alegra el corazón por eso canto ¡Ahhh! 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 De gente en jefe, de parte en parte que sigue el sitio de noche a noche de este a oeste y de norte a sur ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cuando cuando me encuentro lo buena que es esta tierra sus historias, sus tradiciones y todo lo que en ella entierra ¡Ay, qué bonito es estar con la gente que aplica que nosagan tied a este lugar la de mí estar más que os appealing ¡Ahhh! 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 Es tu lugar es mi vida, no muero sin Madrid pero sin México, señores Y aún noSU� a vivir ¡Ahhh! 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 ¡Un danno! ¡Viva como si vamos a Publicar Y ahora que tú lo sabes más bien